Yura, 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 yura Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén dando lo mejor el día del día de hoy Hablamos de bastantes cosas que me han interesado, un video a ustedes que me han interesado Y agárrate porque les gustó la información que les de hoy 28 de octubre, perdón por empezar con esa canción, está rarísima Yura, yura, hay gente que se levanta y ve mis videos ¡Qué hermoso es levantarse y escuchar esta hermosa voz y yo cantando Y hay gente que ve estos videos antes de dormir Que hermoso es que lo último que escuches sea yo diciendo El día de hoy es día de San Judas Tadeo Por eso empezamos con ¿Y por qué es esto? Porque hoy decidieron bloquear las calles Tronar cohetes en el nombre de Jesucristo Y alguien me puede nada más explicar en qué parte de la isla dice Por favor, truena cohetes Molesta a los vecinos Molesta a los perritos Andale En el nombre de Dios ¿Quieres entrar al cielo? Truena cohetes ¿Qué no los cohetes son un invento chino? O sea, según yo no hay nada más ateo que un fuego artificial Según yo no hay nada más no Jesucristo que los fuegos artificiales Son un invento chino Los chinos no creen en Dios Los chinos creen en el dinero Entonces, ¿en qué parte de la Biblia dice? Por favor, truena cohetes Molesta a todos Feliz día de San Judas Tadeo Ajá ¿Y qué no es en San Judas? ¿Judas no es el cabrón que traicionó a Jesucristo? O sea, ¿por qué estamos celebrando al traidor? ¿No había otros como 11 vatos que sí, según yo, le hicieron bien? Bueno, nada más ¡Ja! Feliz día de San Judas ¡Churada! De ahí, demasqueros Nos vamos con una noticia que viene desde la Ciudad de México Ya que el día de hoy fue trending topic número uno PowerPoint Ajá PowerPoint El día de hoy PowerPoint Fue trending topic número uno Porque a todos les llamó la atención Esta presentación de PowerPoint Que se aventó el presidente de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador El día de hoy Andrés Manuel decidió mostrar Los avances del aeropuerto de Santa Lucía Y cuando le picó a los avances del aeropuerto de Santa Lucía Apareció este video Puta wey No sé si está súper bien hecho o súper mal hecho Sucedió esto Ajá Andrés Manuel empezó a mostrar un video Con unas transiciones culeras Las transiciones que ya vienen de cajón En la computadora Transiciones como esta Y esta Y esta Ajá Ajá Las transiciones que ya vienen de cajón en la computadora Y también una canción que ya viene en la librería de canciones Para usar en el editor más básico de tu computadora Entonces es de Neta wey Eres el presidente de México Esto es presidencia ¿Quién maneja estas madres? Por favor díganme Que quien hizo este video no cobra salario Díganme Que quien haya hecho este pinche video no cobra salario Y si lo cobra no le paguen este mes ¿Qué chingadera es esa? ¿Qué madres son esas de estar usando esas transiciones? ¿Qué es esto? O sea ¿Cómo wey? ¿Cómo? ¿Por qué no se toman la comunicación en serio? ¿Por qué no se toman la producción? ¡Basta! ¡Basta con esas pinches transiciones! ¿Por qué no se toman la comunicación en serio? O sea Una de dos Tengo dos teorías O el vato que hace los videos Puta está bien puñetas Le agarró la onda ayer en la noche de cómo hacer este video Uno O dos Son unos genios Y lograron cambiar toda la conversación Para que la gente estuviera hablando de un mal videito Y no del contenido del videito ¿Me estás mostrando los avances del aeropuerto de Santa Lucía? Yo estoy viendo fotos de terrenos maldíos Igual y si están muy tontos Igual y no saben hacer un video Y no saben contratar a alguien Que sepa hacer un video Que talento en este país sobra O son unos genios Y tienen a los mejores psicólogos Y dicen Ponles un video así con malas transiciones Y la gente va a estar hablando de las transiciones Y va a estar hablando de lo mal que estuvo este video Y no de críticas reales hacia el gobierno Porque, ajá, la gente se está quejando de la PowerPoint del presidente Ajá, una de dos O si están bien güeyes O son unos genios Y es de que esto es a propósito Para que la gente esté hablando de su presentación Y no de Qué chingados con un terreno baldío Y dices que iba a estar en un aeropuerto The fuck, man ¿Qué es lo que opinas al respecto? De ahí nos vamos a Noticias de Deportes Y nos damos con una noticia que viene de Guille Franco aquí de Monterrey Guillermo Franco Fue un jugador argentino Nacionalizado mexicano Llegó a jugar para la selección mexicana Creo que en el Mundial de Sudáfrica 2010 No solo eso Este vato también llegó a jugar rayados Y parece que está viviendo en Monterrey Bueno, al final del día No importa quién seas Si tienes hijas Sus hijas mandan Guillermo Franco Llegó a sus hijas a ver a los Jonas Brothers Y se hizo viral este video En donde el vato está de que Como que intentando disfrutar La música de los Jonas Brothers Pero está cabrón Está cabrón El vato se ve incómodo Y obviamente Todos se pudieron como identificar De cierta forma Con Guillermo Franco Todos hemos estado En una situación así como Incómoda Y ya Fue un video que se hizo viral El día de hoy Y me pareció chistoso Y sí Esto es Guillermo Franco Siendo Papá Seas el campeón futbolista De absolutamente lo que sea Si tu hija quiere ver al Nick Jonas Te la pelaste Pero bueno De ahí No me siquiera Estamos con noticias Que vienen desde Estados Unidos Seguimos hablando de deportes Ya que el de ayer Fue el juego número 5 En Estados Unidos De la World Series De béisbol Y la noticia No sucedió Adentro del campo Tengo dos noticias De este juego de béisbol La primera Se apareció a Donald Trump Porque el partido fue en Washington Y la gente lo abuchó Fue que Yeah Fuck you La gente abuchó A Donald Trump de más Y creo que es la primera vez Que Donald Trump recibe Este trato como Bastante público Donald Trump no costumbra Estar en lugares Donde no estén Los que lo apoyan Y sí Es creo que De las primeras veces Que vemos al público En general Abuchando a Donald Trump Uno Dos Hubo dos chavas Que querían promocionar Como su sitio web Entonces compraron boletos De primera fila Y cuando estaba pichando El pitcher de los astros Ellas decidieron levantarse La playera Mostrar de más Y promocionar A nivel global Tal como su sitio web Ellas Mostraron de más Y pues en chingas Se dieron cuenta Los de la Major League Baseball Los de la MLB Se dieron cuenta de esto Las sacaron Y el día de hoy Ellas Aparte de hacerse virales Les han entregado Una carta En donde dice A partir de este momento Y de manera indefinida No puedes pasar A ningún evento Global De béisbol Las han bloqueado De todos los eventos Relacionados con béisbol Lo cual pues supongo Que es correcto Porque después de Vitaly Un chingo de gente Se ha dado cuenta Que pueden promocionar Sus proyectos O sus causas Metiéndose a partidos Interrumpiendo partidos Entonces si Después de Vitaly Que Vitaly ya lo ha hecho En escenarios globales Ya lo ha hecho En finales de la FIFA Y lo ha hecho Incluso en las finales De la Champions Metiendo a otras personas Ya estamos empezando A ver como castigos Más severos Para estas personas Nada más Eso pasó Si decides mostrar De más En un partido de béisbol Los de la MLB Major League Baseball No se andan con mamadas Te van a bloquear De absolutamente Cualquier evento Relacionado con béisbol Nada más Como auto curioso Eso sucedió De deporte Nos vamos a los días De tecnología Ya que el día de hoy Han salido unos nuevos Airpods Sin anunciar Sin esperar Nada más El día de hoy Han sacado unos nuevos Airpods Que se llaman Airpods Pro Y se ven así Y son Airpods En donde te los pones Y vas a poder cancelar El sonido exterior A lo que Yo no sé Si se necesitan Yo tengo los Airpods Normales Y si les subes Pues no escuchas El sonido exterior Si les subes No escuchas alrededor Pero al mismo tiempo Si algo sucede Igual y si es necesario Poder escuchar Si alguien te habla O si algo empieza a suceder Creo que yo si prefiero Tener el sonido exterior En caso de que algo Suste sucediendo De que güey Una ambulancia O un carro O lo que sea Creo que yo si quiero Aparte de estar escuchando música Tener el sonido exterior Pero hay gente que prefiere bloquearlo Muy seguramente En Estados Unidos Te los van a vender como Bloquea el sonido de la ciudad Y sumérgete en el mundo De la música Aunque pues en México Es de güey Si te compras unos audífonos Que cancelan el sonido exterior Puede que empiece una balacera Y ahí estés tu idiota Caminando Porque no te das cuenta Porque tus audífonos Cancelan el sonido exterior Si creo que en México Es peligroso tener audífonos Que cancelan el sonido exterior Pero ahora existen estos Airpods Pro Y te los puedes llevar Por el módico precio De 5500 pesos Ve nomás De ahí Damas y caballeros Nos vamos también Con otras audífonos Que sacó Apple El día de hoy Hay nuevos emojis Y esta vez Están agregando A personas De el género neutro A personas Que no se identifican Como hombres O como mujeres Sino que son asexuales Y el día de hoy Están agregando A personas Que se identifican Con un género neutro Que sienten Que no tienen Una sexualidad definida Y si Los han agregado Ahora como emojis Esto igual Y no es importante Para ti Ni para mi Pero Hay personas Para las cuales Esto es importante Y pues que bueno Que ahora se sienten representadas Y ya Nada más No te tienes que enojar Porque sacaron emojis Que no se parecen a ti No te tienes que enojar Porque sacaron emojis De otras sexualidades Que no son la tuya No es lo correcto Nada más Sacaron emojis De gente Que no se identifica De un sexo O de otro Que son como Personas con el pelo Medianito Conozco muchas personas Hombres y mujeres Que tienen el pelo Aquí Entonces pues si Ya hay esos emojis Emojis para personas Que no se identifican De un sexo O del otro Aparte de eso Los emojis Que a mi llamaron la atención Los nuevos emojis Que me llamaron la atención Fue Ya hay un emoji Del mate El mate argentino Ah Boludo Por fin Que raro Que loco Porque es algo Muy exclusivo Pero Ahora hay un emoji Del mate También hay un emoji De la mantequilla Por si te interesa Y de un cubito de hielo Como cuando quieres romper el hielo Hey Que feo Mándase un cubito de hielo No se Han salido un montón De emojis nuevos Y supongo que esto Igual no es noticia Para todos Pero va a ser noticia Muy importante Para muchas personas Porque sentirte representado Es enorme Es algo enorme Y ya Emojis Es la noticia Que tengo para ustedes Idea Y nos vamos con la última noticia Esta viene desde Argentina Boludo Estaba Cristina Kirchner En el poder Y luego eligen A Mauricio Macri Para sacar a Cristina Kirchner Y después de Mauricio Macri Han decidido Volver a elegir A el kirchnerismo Así le están llamando A los argentinos Que es Alberto Fernández Creo que se llama Y Cristina Kirchner En este momento Argentina va a tener Un nuevo presidente Y su nombre va a ser Alberto Fernández Ya no va a ser Mauricio Macri Y está bien raro Porque es de que Wey Pones a Macri Para sacar a Cristina Y ahora Pones a Alberto Para sacar a Macri Pero Alberto Está trabajando con Cristina Y es de wey Cristina empezó Este pedo La crisis de tiempos modernos En Argentina En mi opinión A como yo lo he visto Fue gracias al kirchnerismo Cuando yo estaba en Argentina Viviendo Cristina Kirchner Ella decidió Como decir Ahora todo el petróleo Es argentino Y había empresas españolas Que estaban pagando Por estar ahí Estaban sacando petróleo Empresas españolas Y de repente El gobierno argentino Dice No esto ya no es de España Ahora le pertenece a Argentina Otra vez Porque nosotros Si Y ese movimiento Solo Espantó Toda la inversión extranjera Y de repente Como que Argentina Cayó en esta Como bola de nieve Y entra Mauricio Macri Y lo intenta arreglar Apretando el cinturón Lo cual a la gente No le gustó Y no No detuvo Esta bola de nieve Y en este momento El peso argentino Es la segunda moneda Más devaluada en el mundo Nada más por debajo Del Bolívar venezolano Y la gente de Argentina Tiene una situación Bien complicada Y nada más Desde México Les deseo lo mejor Espero que haya sido La mejor opción Espero que vengan Tiempos mejores Para Argentina Porque pues si Está terrible Que el peso argentino Esté tan devaluado Está terrible Que de repente Las cosas valgan 40% más Como dato curioso Argentina ahora Tiene un nuevo presidente Esperamos que Que funcione Esperamos que sea la solución Se llama Alberto Fernández Y pues si Es información que tienes Que tener en tu cabeza ¿Quién es el presidente De Argentina? Alberto Fernández Mira Se llama como mexicano Pero bueno Nada más Llamo un chingo Más atención Damas y caballeros Yo soy Jacobo Wong Estoy en Fosforescente Y es toda la información Que te inscriben El día de hoy Hasta el día de mañana Ahora ya estás informado Te quiero un chingo Y nos vemos En cuestión de horas Pásatela chido Llávatela suave Con mucho cuidado Y feliz día de El San Bye Harto de tu jefe Llamadas pa' peleo Me dicen My cuasos